Yo que fui de la morada de paso, yo que fui mariposa de mil flores, hoy siento la nostalgia de tus brazos, de aquellos sus ofaces, de aquellos sus amores. Ni cadena ni lágrima te ha dado, mas hoy siento la rabia y el sosiego, perdona mi vergüenza te lo puedo, perdona el antarismo que hoy te roba el corazón. Allá de ustedes es que tú, hay ganas de estar en fin, a menos ahora con la paz, que en otros tiempos falto y cuando yo me muero es mi llanto, ni luto ni nada más. Ay, junto a la luz, yo solo quiero paz, solo tu corazón, si me dudas me ama, una lágrima llena de tu límites, y en silencio dirás una plena y a mí, y por Dios, por Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias! Es igualito que yo, mientras que ustedes no dejen de aplaudirle, él no va a dejar de tocar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!